Yo no sé si puedo levantarme porque es un poco estático estar ahí. Gracias primero a la gente que me ha invitado a las charlas para que os hable de escandia. No tengo audio. ¿Puedes ir con ese? Sí, sí. Estoy muy contento de estar allí. La verdad es que me sorprende muchísimo el interés que ha justizado el tema de Islandia. No sé exactamente por qué, cuáles son las razones. Quería hacernos preguntas antes de empezar. ¿Qué personas han estado en esta sala en Islandia de vacaciones? ¿Una persona allí? ¿Quiénes conocen a alguien que ha estado allí? Unas pocas más. ¿Quién ha oído algo de Islandia que no tenga razón con los volcáneos? ¿Diez años? ¿Es para entrar con ahí o algo más? ¿Una? Esperaría no repetirme porque la verdad es que la parte de lo que iba a contar es como introducción. Ya se ha contado. Pero creo que realmente para que entendamos realmente qué podemos hacer en el futuro y cómo debemos tomar decisiones, debemos entender exactamente qué es lo que ha pasado. Islandia tiene unas características muy, muy concretas. Un país muy especial, muy distinto a cualquier otro país del mundo. Islandia, en 2004, la verdad es que no es tan quiero el león como lo pintan. O sea, el nombre de Islandia, como podéis imaginar, viene del país del hielo y esa foto parece que lo testigo, pero si vives allí no es tan grave porque la corriente del Atlántico suavita bastante las temperaturas. Es muy curioso que en un país tan pequeño, que solo tiene 320.000 habitantes, la mayor parte de ellos viven agrupados, como bien decían antes, en una única ciudad, que es Reykjavik. Entonces, para que os hagáis una idea, todo el país tiene el tamaño de población del hielo. Entonces, eso no parece así dicho de manera desgadada, parece tan importante. Pero tenéis que imaginaros que todas las infraestructuras de un país, legislativas, oficiales, económicas, todo eso tiene que ser manejado por estas 320.000 personas. Tiene el tamaño de una ciudad, de una ciudad pequeña, europea, pero con todas las infraestructuras de un país. Para que os hagáis una idea también, de más o menos qué tamaño creéis que representa de este mapa la superficie de Islandia. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alicia? Más o menos, ¿Alicia? ¿Alguna otra apuesta? Más grande. Bueno, el tamaño de Islandia es aproximadamente este. ¿Quién quiere salir? ¿Esa es Islandia? Vale, ese es el tamaño real de Islandia comparado en España, bastante más grande de lo que podemos imaginar. Tiene un quinto de la superficie de España. Entonces, imaginaros que, primero tenéis un país que es un quinto de la superficie de España. Después tenéis, lo tenéis habitado solo por 300.000 personas, la población de Bilbao. Y esa población, encima, vive solo en una ciudad. 170.000 de esos habitantes viven en una ciudad. Las repercusiones, las manifestaciones, todo lo que sucede en Islandia está tan concentrado que tiene un flujo sobre la sociedad mucho más grande que en otros países, donde la propia geografía diluye un poco los eventos. Pero, sobre todo, a mí me gustaría también hacer un poco de apología de Islandia. A mí me gustaría enseñaros unas pequeñas fotos. Islandia es un país precioso. Si no habéis ido, porque casi nadie ha ido, deberíais ir. Este año ha sido elegida de estado turístico por National Geographic de 2012. Islandia es ciudad de National Geographic de 2012 y, además, es ahora mismo ciudad universal de la literatura de Islandia también. Y es un país lleno de cosas espectaculares a todo momento. Glaciares, fiordos, parases, auroras... La verdad es que es increíble. Sigo un poquito encajando con el contexto actual, porque creo que es muy importante que os deis cuenta de la estructura del país para entender cómo ha podido afectar la crisis y, sobre todo, la respuesta de la sociedad a la crisis. Este señor que está ahí es uno de los primeros habitantes de Islandia, es un noruego. Los noruegos fueron llegando ahí a partir del año 840 y algo y fueron colonizándolo en toda la tierra cultivable. La tierra cultivable era muy poca y en menos de 60 años ya estaba toda reclamada. Todas las personas que habían ido allí a habitar habían reclamado el 100% de la superficie que se podía trabajar. Como fruto de esa colonización surge una institución muy curiosa, el Alcini. Es el Parlamento Nacional. Este es el primer Parlamento Nacional creado en el mundo. Y ha estado operando durante más de mil años prácticamente sin interrupción. Ha habido cambios en su rol durante los primeros dos siglos. Era una asamblea nacional. Los islandeses se reunían físicamente en un lugar que hoy en día todavía existe y que es conocido por todos los islandeses. Y básicamente se dedicaba a resolver disputas entre diferentes extranjeros, a leer, se leían de manera oral las leyes en cada reunión para que la gente las conociese. Y bueno, ocupó más o menos un papel práctico sobre lo que es el funcionamiento del país. Con el paso de los siglos, primero con Noruega y después con Dinamarca, Irlandia pierde parte de su autonomía. Los islandeses deciden ceder el poder para crear leyes y para legislar a la corona danesa. Y así seguirían con la corona danesa pues casi casi hasta bien entrado el siglo XX. Esto que puede parecer un proceso más o menos normal en la historia de muchos países. Este proceso de colonización y de paso de cambio entre diferentes coronas a lo largo de la historia. Tiene una importancia bastante grande sobre el caso concreto de Islandia por la creación un poquito de esa burguesía que se comentaba antes. Y luego la repercusión de esa burguesía en el reparto de la riqueza. Esto continúa así hasta la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo muy curioso, que es uno de los casos de la Guerra Mundial. Que es que los islandeses durante cuatro días realizan un plebiscito en el que de manera unilateral se llama a decidir sobre si quieren seguir perteneciendo o seguir estando unidos de manera personal a la corona danesa o no. La resulta de esa constante, el 97% de los islandeses dicen que no quieren seguir con la corona danesa y se proclama la república. Dado que es un momento muy delicado de la historia, no olvidemos que es el 44 que ha tenido la Segunda Guerra Mundial y las relaciones no tienen tampoco muchas ganas de broma. Próximamente la constitución que se redactó en ese momento para la república era exactamente clara en esa. Y lo único que cambió fue que donde ponía rey pasó a poner presidente de la república. Todos los artículos, todos los conceptos, todos los textos de la constitución original estaban redactados prácticamente de la misma manera en la nueva constitución. Pero bueno, de cualquier manera consiguen ese estatus de independencia, por decirlo de alguna manera. se constituyen en un país independiente totalmente, reconocido por todos los países a nivel internacional. Y empieza con la ayuda de los americanos, que casualidad, y con su plan Marshal, pues una época de desarrollo económico, sobre todo desarrollo económico en la industria presidencia. Todavía hoy en día sigue, obviamente el efecto, quizá no es el mismo, pero básicamente la historia de Islandia está ligada, pues un poco como la del País Vasco, a la mar. Es decir, eso han sido durante toda su historia, durante más de mil años, pescadores y arranqueros. Y el paso lógico que tenían para industrializar el país, además de unas ricas calaveras, era industrializar su sector pesquero y eso es lo que hicieron. Se produjo un crecimiento económico muy importante, sustentado en esas exportaciones de pescado y en esa industria pesquera. Y con eso llegamos a principios de los 90, finales de toda la década aproximadamente. En la que, como os he comentado antes, el libre mercado empieza a funcionar, como en muchos otros países, y el nivel de riqueza de Islandia sigue ascendiendo. Esta gráfica me parece que es muy interesante y básicamente recoge, en la parte de abajo, la parte de las X, podéis ver el índice de igualdad de los países. Esto quiere decir cómo está la partida de la riqueza dentro de un país. Es decir, dentro de lo que es el total económico del país, si hiciéramos una media entre todos los habitantes, cuál es la desviación. Es decir, cuántas personas tienen mucho más de lo que les correspondería si apartésemos igualitariamente. Y en la parte de la SIG, en la parte vertical, tenéis el índice de desarrollo humana. Es básicamente cómo se mide el progreso de la sociedad. Y cómo va a avanzar a nivel económico, a nivel de infraestructuras, a nivel de desastre. Islandia es ese puntito diminuto que está arriba del todo, donde pone a Island. Y es curioso, porque no sé si para algunas personas puede ser algo muy obvio, para otras puede ser algo totalmente contraintuitivo. Según aumenta la igualdad en una sociedad, podéis ver que aumenta directamente el desarrollo social, el desarrollo económico. Es decir, una sociedad más igualitaria no es por una sociedad moralmente más ética o moralmente más justa, sino que es una sociedad más avanzada económicamente y más avanzada socialmente que a nivel de desarrollo. Para que os hagáis una idea, la bola grande esa que tiene un color así como amarillo o ocre es China. China está subiendo, de hecho si os fijáis, si tratásemos una línea recta, China está un poquito más encima en cuanto al desarrollo económico de lo que debería estar si la igualdad fuera pareja. Es decir, debería estar un poco más a la derecha y un poco más abajo. India es la bola grande esa que tenemos ahí verde, y todos los países que están a la izquierda de India son países relacionados o bien con el sudeste asiático o bien con el norte. Son países en los que no solo no hay desarrollo económico, sino que encima son sociedades muy objustas. Es decir, no es que no haya dinero en todos los países, el dinero está concentrado además en unas pocas personas. Siguiendo este gráfico podéis ver que Islandia no estaba en el top game. Es decir, nadie le tosía. No solo eran los más avanzados, tenemos más parte de nadie, somos muy igualitarios. Y la verdad es que realmente la sociedad islandesa es una sociedad muy igualitaria. Las ventajas, por ejemplo, en cuanto a acceso a la educación, en cuanto a bajas maternales, acceso a diferentes puestos de trabajo. Hay un montón de medidas tomadas por los diferentes gobiernos para producir esa igualdad. No es algo casual. Y durante, pues eso, hasta finales de... Vienen todos los finales de los 90, principios de 2000, 2001. Todo va, vamos, no podría ir mejor. En 2001 se produce... Pues bueno, el típico cambio que nadie debe pedir. Es decir, que parece que no aporta nada. Bueno, eso no se va a recortar todo el mundo. Es que básicamente se eliminan las limitaciones a la rueda de los bancos. Y hasta ese momento, un banco no podía hacer y deshacer con su teuda lo que quisiera. Y en este momento, Islandia, como muchos otros países, no solo Islandia, sino como muchos otros países, decide que, bueno, pues que los bancos, pues que son buena gente. Son unas personas muy razonables que, obviamente, invertirán con cabeza y que si contratan deuda, pues que gasten porque les hace falta para desarrollar negocio, para desarrollar la sociedad y la economía. Y bueno, en principio parecía que sí, tienes que comprártelo, tienes que comprártelo. Si quieres generar algo, pues siempre nos han contado, no, que tenemos que trabajarnos, ¿no? ¿Y cómo trabajan los bancos? Pues los bancos trabajan refalentemente y consiguiendo un interés en cambio. Sin embargo, parece que en algún punto, en algún momento de la historia, las bases se podrán, hermanos. En 2007, la deuda de los bancos islandeses era cinco veces el producto en el mundo del banco. Lo voy a repetir de nuevo, porque a veces que la gente nos la traería. Si juntas todos los productos, todos los servicios, toda la riqueza que genera el cambio en un año, eso representa la quinta parte de lo que debían los bancos. La quinta parte. Creo que hace falta hacer una imagen todavía más clara. Imaginaros que un amigo vuestro que cobra millones al mes, genera una década aproximada de 15.000 euros al año, no sé por qué va a ingresar al año, pues yo debería aproximadamente unos 90.000 euros. Es decir, yo tengo 15.000 euros, he ganado 15.000 euros y tengo 90.000 euros. Esto no es una broma. Es decir, cuando lo haces en tu casa, lo fácil que te puede pasar es que te echen de casa. Cuando lo haces por un país, lo máximo que te va a ingresar a la pierna para el país. Y es un tema importante. Y eso es básicamente lo que ocurrió. Hay un momento en el que alguien se le pregunta, oye, estos bancos como apoyos representantes. Es decir, si aquí somos 4A, somos 300.000 personas. La gente de dónde ha sacado 45.000 euros de euros. ¿Cómo ha podido ser? Bueno, pues con estos señores banqueros que son muy creativos. O sea, la gente no le reconoce a su talento, pero es gente muy creativa. Cabe cómo hacer cosas de manera muy curiosa. Y una manera muy curiosa que tienen de pagar dinero es que entre ellos se presta dinero. Y en un sistema de préstamos intermancarios. Es decir, entre los bancos, no solo a las personas, entre los bancos también se presta dinero. Y lo más curioso es que se pueden prestar dinero. Y cuando no pueden pagar las dudas, como por ejemplo los precios tienen el banco central. Y se oye que, ¿sabes lo que pasa? Que el tema se ha ido mal, el tema. Y a ver si se puede entrar. Y los bancos suelen azar, y entonces se produce lo que llamamos inflación. Porque claro, como el banco puede imprimir todo el dinero que quiera, el banco central, pues bueno, normalmente suele entrar. Y eso es lo que básicamente estaba haciendo la mayor parte de los países. Con una diferencia. Y es que en el caso islandés no podían dejar cinco veces más dinero del total del fruto intero bruto de Islandia. Simplemente no existía ese dinero. La deuda era tan grande que Islandia no podía prestar a sus bancos ese dinero. La cosa empieza a oler cada vez peor. Y en septiembre de 2008, se salta el mundo a la hora. Yo no soy economista, no tengo casi ni idea de economía, pero hay gente que sí, sabe mucho de economía. Y a veces estábamos en periódicos como los United Times, o como la red de Facebook, o como The Guardian, y están queriendo de estas cosas. Y una de las cosas de las que están pendientes, y que ya les llama mucho la atención, es que en septiembre de 2008, el gobierno irlandés dice Oye, que hemos pensado que vamos a nacionalizar este banco. Que vamos a comprar el 75% de los bancos de 600 millones de dólares. Es un banco que ahora mismo tiene dificultades económicas. Bueno, vale, vamos a dar la espalda. Poco después se descubriría que este banco debía 650 millones de dólares y que eso iba a vencer en octubre. Por ejemplo, 15 millones de dólares. Y hay varias personas dentro de la comunidad económica que dicen que esto no es muy normal. Aquí pasa algo raro. Y efectivamente pasaba algo raro. Lo que pasaba es que estaban a 15 días listas de un colapso total de sistema bancario, y que ese colapso tendría que las 4 días. Este es un caso único en la historia de la economía. Yo he estado hablando con gente que conoce los entornos económicos, y esto jamás ha pasado en la historia humana. Que un sistema total, o el sistema bancario de un país, se colapse en 4 días. ¿Cómo se desarrolla la semana? La verdad es que es una historia divertida. El lunes, o sea, el sábado 4 de octubre, hay un señor de la BDC muy conocido, yo no tenía ni idea que ni era. Por lo que este señor es muy respetado, es un colapso de la BDC. Dice, oye, que eso que está pasando en Islandia es básicamente el peor caso de mal rollo financiero que he visto en toda mi vida. Es decir, yo no sé exactamente qué está pasando allí, pero la corona lleva cayendo devaluando un celular. En los últimos casi dos años, el otro día han dicho que van a señalizar un banco, tienen una deuda que es 5 veces superior al bruto y entero bruto. Yo no estoy seguro de qué pasa, pero esto huele a muerto. Eso pasa el sábado. El domingo, la gente se levanta, va por el periódico, se toman unos churros o lo que tomen en Inglaterra, y dice, oye, yo no tengo ni idea de economía, pero como dice la BDC, voy a ir a mi banco, al banco donde he metido el dinero, que me suena que tenía algo que ver con Islandia, y voy a ver qué pasa. Porque recuerda, si pasa algo raro, cuando antes se ha querido el dinero, mejor. Y efectivamente, todo el mundo va a esa página, en Reino Unido y en Holanda, a ver qué pasa con su dinero. Esa página web era la página de una de las filiales del principal banco islandés, que se llama Issafe, y era básicamente una filial del banco principal de Islandia en diferentes países. En concreto, donde más operaciones tenía, era en Reino Unido y en Holanda. Y por algún casual, la gente no le carga la página, está ahí pinchando en el navegador, recargando, intentando entrar y no entra. O sea, como que, no sé, como que va mal la página, no funciona. Y eso causa un poco más de desazón. Es raro, ¿no? Hay que funcionar bien. El lunes, este señor es el ex presidente de Islandia, Cade, el señor Cade, sale de la tele. Y sale de la tele, hablando de la nación, con un gusto un poco compungido y como que vaya marrón que me ha caído, diciendo que básicamente, pues que van a pagar las operaciones de un par de bancos. Pero, que no os preocupéis, porque el dinero que hay en Islandia y las filiales de todos los bancos que estén dentro del territorio islandés, no os preocupéis. Eso lo tenemos que hacer. El resto es para nosotros. Se despido, de hecho, de la nación. Yo recuerdo que lo he visto este momento, y esta vez se le siguió como algo así, como Dios bendiga Italia. Que, igual, fuera de contexto, no parece raro. La nación es muy raro, decir algo así. O sea, no está dentro, no es como en Estados Unidos, está dentro de la mecánica de los presidentes, ¿no? Ese tipo de despedidas. Y la gente, pues, ya llega un momento en el que es raro, o sea, dices, algo está pasando. Bueno, pues efectivamente, algo pasa. Al día siguiente, el martes, básicamente, sale un par de ministros y el martes diciendo que, oye, que hemos pensado que lo que debemos en otros países... Pues que no, que no lo vamos a pagar, que no, que no tenemos pasta, que ya sabréis vosotros lo que hacéis, que, por tal, aquí como me han notado el ministro de Italia, pues, está todo. Y efectivamente, intervienen, por banca rota, esos dos bancos, Ladyspansky y Vick. Por los dos bancos. El segundo de abajo es el que había aparecido días antes, 15 días antes, como, oye, que lo vamos a dar que no habitar. Esos dos bancos se declaran en quiebra y es cuando empiezan a, realmente, a moverse las relaciones diplomáticas. En ese momento, un par de horas después de que anuncien que esos dos bancos están en banca rota y que no se va a hacer frente a las dudas que sean relativas a filiales fuera del país, el Reino Unido empieza a intervenir en las cuentas de las filiales y empieza a sacar dinero de las cuentas de las filiales en Reino Unido y en Holanda. Y moverlo a otros bancos, moverlos a fondos de tesoro, moverlos a instituciones públicas inglesas y holandesas, para, teóricamente, proteger los intereses de las personas que han estado poniendo su dinero, ¿no?, en el I-6, que es de todos. Pues, hombre, eso no nos... Pues, hombre, yo me imagino que las conversaciones se hacía por teléfono tienen que haber sido de amigos, o sea, tenían que tener un tono bastante subido de tono, porque era un problema muy grande. Había miles de millones de euros metidos en esta historia. No son los ahorros de dos personas, ni tres personas, ni de cuatro. Es más, los ahorros que tenían las personas inglesas y las personas holandesas, obviamente, como son en una sociedad muchísimo más grande, tenían por mucho los de los islandeses. Es decir, ellos tenían mucho más que la atención del asunto de los islaleses. Pero ya cuando llega al momento ácido de alegría por todas las partes, es el miércoles. El miércoles, los británicos dicen, oye, ¿sabes qué vamos a hacer? Que no solo se lo van a meter aquí, que sepáis que todo lo que tenéis en este país está bloqueando, está cancelando. Y no podéis sacar un duro de este país, del Reino Unido. Pero claro, como eso normalmente no se puede hacer porque sería muy fácil utilizar una manera incorrecta. La manera en la que el Reino Unido decide bloquear esas cuentas es un poco curiosa. Decide bloquear esas cuentas haciendo uso de una ley terrorista, una ley antiterrorista. Es decir, básicamente dicen que esto puede atentar contra la seguridad del país. Entonces, es básicamente un acto terrorista, un acto de atentado contra nuestro país, contra nuestra soberanía. Y por lo tanto yo te puedo aplicar una ley antiterrorista y por lo tanto bloquear esas cuentas. Entonces, los islandeses son una gente, deberíais conocerlo, es una gente muy pacífica. En mil años no han tenido ni un solo conflicto armado con nadie. O sea, lo más grave que han tenido en todas las historias es que en los 70 tuvieron una disputa por el Bacadá, con el Reino Unido. Ese es el conflicto más grave que han tenido en mil años. Y como son buena gente, después de que les llamasen terroristas, a los 15 minutos, empezaron a aparecer estas cosas en Internet. La verdad es que, a través de un montón de ellas, muchas muy graciosas, hacían referencia al señor Brown, que era el encargado de ese momento de tomar la decisión última y firmar los cheques, en Reino Unido. Y la verdad es que las relaciones fueron muy graciosas y muy poquitadas, después de que alguien quería que estaba lista y lo que tenía. La que más me encanta no es esta, sino que es esta. Bueno, pues esta persona que había sido acusada del terrorismo un par de horas antes, tenía, como otros muchos, su dinero en esos países, ¿no? Y se descongeló. Para dar un último punto final a la situación, el tercer banco más grande del país que ha venido a lo mismo, pues es intervenido y se agarró para derrotar. Y el juego es por la tercera. Entonces, después de esta espiral de alegrías y de descontrol, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Pues que la gente está muy cabreada. La gente está muy cabreada. Esto es el 4 de enero de 2009, las navidades a las que... Había manifestaciones, pero realmente no había manifestaciones violentas. La gente podía transigir un poquito más, se iban calentando, pero no había relaciones en las calles violentas. O sea, más bien unas demostraciones pacíficas. De nuevo, hay que resaltar que es que los islandeses son gente muy pacífica. En estos disturbios, la policía islandesa utilizó gas latimófono. El gas latimófono, pero que os hagáis una idea, no sabe utilizar en Islandia desde 1942. Y la última vez que se utilizó fue cuando hubo manifestaciones en contra de la entrada de la guerra. En 60 años, jamás había producido un disturbio que requiriese una intervención importante de la policía. Pero bueno, el cabreo llega a tal nivel que efectivamente se encarcelaron. Se ponen a protestar, hay disturbios, hay disturbios violentos, salvo muy extraño, como vos decías. Y finalmente, pues bueno, así que hay varios cargos limitados. Y después de eso, que finalmente en abril de 2009 se produzcan elecciones. Como bien decíamos antes, muchas de las personas piensan que estas elecciones no han salido para nada. O que han cambiado muy poquitas cosas y que todo sigue más o menos igual. Pero aquí, en este momento, hasta este momento, es una historia más o menos común de los dos. Puedes cambiar un par de nombres, un par de situaciones. Igual no es tan gracioso como los dos revistas. No te puedes ir a la aislada y puedes ver una intervención de la gente europea de un entorno parecido. Puedes ver el cajabaniego, que también tienen algunas circunstancias. Entonces, banchos que pierden el control y ciudadanos que se cambian. La historia es más o menos igual. Para mí, la parte importante, la parte que realmente a mí me toca viviendo allí y que me parece muy interesante y que me parece digno de estudio, es que a partir de este momento, en vez de seguir protestando en la calle, en vez de perder mi fusión, porque, bueno, la gente hace algo que se canta la identificación, y es que, entre ciudadanos no políticos, no pertenecientes a ningún grupo político, empieza a haber ciertas conversaciones para hacer una asamblea nacional. Una asamblea nacional, básicamente, es poco viable en una mayor parte del país, porque si quiere ser una representación presente en un país, pues, estaríamos hablando de millones de personas. En Italia se puede hacer una asamblea nacional. Se puede hacer una asamblea nacional y se hizo. Fion Fundur, que es el nombre que ellos le dieron a la asamblea nacional, y que quiere decir, literalmente, reunión del pueblo, se desarrolló por primera vez en 2009, y fue desarrollado de una manera muy curiosa. Se cogió a una representación aleatoria, pero representativa del país. Es decir, consiguieron todos los rangos de edades, todas las ubicaciones geográficas, todos los estratos económicos, y dijeron, voy a coger personas aleatorias de cada uno de estos estratos. De manera que, al final, tenían 1.500 personas que representaban a toda la sociedad islandesa, tanto en edad, como en poder adquisitivo, como en lugar geográfico, a todos los niveles, pero que eran aleatorias, que no estaban elegidas, que no estaban detrás de un partido político, que no estaban detrás de un lobby, que no pertenecían a nada, que eran ciudadanos. Y eso es un tema muy importante, me parece a mí. La mecánica en la que realizaron la asamblea nacional fue muy curiosa. Decidieron nueve temas principales, entre uno de ellos educación, por ejemplo, y se sentaron, se sentaron en unas mesas, y cada una de las personas, las nueve personas que estaban sentadas en las mesas, tenían una serie de ideas que él podía aportar sobre un trabajo como, por ejemplo, educación. Y en educación, pues, hay unos temas como, por ejemplo, en la ética, la educación, la cosa que aquí no se nos olvidaba, y ahora, quiero decir, aparte que la física, la economía y la literatura no tienen nada que ver con cómo te comporten, solo se estudian de manera un poquito distante, y estuvieron hablando de esas cosas, estuvieron hablando del acceso, de un acceso igualitario a la educación, estuvieron hablando de cómo potenciar, por ejemplo, el hecho de que el entrenamiento en los sistemas educativos, en las escuelas, no fuera solo impuestos, sino que fuera vocacional, es decir, puedo aprovechar la educación que tiene la gente para que realmente reorientarla a aspectos o a sistemas que puedan funcionar mejor, estuvieron hablando de un montón de temas. También han hablado de familia, pues, cómo garantizar que la gente no pierda su casa, cómo tener, por ejemplo, un año de maternidad, si alguien decide tener un niño, hablaron de respeto a los mayores, que es algo que tampoco es muy popular, hablaron de economía también, de cómo tenían que diversificar la economía, de que, de nuevo, la ética no estaba separada de las empresas, que tú conectas una empresa mientras estás liberado de cualquier tipo de sujeto morado, como tú sigues siendo responsable de tus actos, igual que si vas a la calle y golpeas a alguien, si con una empresa golpeas a una entidad, o golpeas a un colectivo social, que es responsable de manera ética de ese año. Y una parte muy importante es que estuvieron también hablando de oportunidades. Una de las cosas que les morelijan cuando veo las cadenas españolas por internet, de guiarlo y de verlo y estas cosas, es que nunca he hablado de oportunidades, el chico no es que jodió el escándalo, y esta gente le dijo, pues, sí, pues, mira, como hemos tocado fondo, tampoco nos queda mucho que tener, vamos a hablar de qué podemos hacer. Y a ver qué se nos ocurre. Y hablamos, por ejemplo, de cómo Islandia, la riqueza de Islandia no es económica, sino que es referente a la cultura, de cómo Islandia puede pertenecer a la Unión Europea, o igual no, o igual no nos interesa. Es decir, hubo mucha disensión y mucho debate, pero desde un acercamiento muy poco habitual para los que hemos vivido aquí siempre, y es desde la unidad. Es decir, estas son imágenes de la primera reunión nacional, ahí hay 1.500 personas reunidas en un polio deportivo. Eso representa el 0,5% de la población de Islandia. Estas son las mesas en las que trabajaban. No se ve desde la distancia, pero en esas tarjetas había unas pegatinas de colores en las que tú podías decir si la idea de otra persona te gustaba. También podías decir si no sabías si te la gustaba, porque te parecía grande. Que eso no sé si se convirtió, no sé si se pide a favor de esta idea, pero no parece curiosa, me parece diferente. También se estuvo trabajando durante todo el día, les dieron de comer allí. Pasaron todo el día debatiendo sobre una parte muy importante. No debatieron sobre medidas, debatieron sobre valores. Debería ser la conversación anterior a debatir sobre cómo arreglamos algo, deberíamos saber hacia dónde vamos, entre cuáles son los valores que rican esa medida. Si no es difícil saber si están en línea con tus opiniones o no. Y como eso salió muy bien, y redactaron un documento de 700 páginas y sentaron las claves sobre los 9 valores que hemos visto antes de economía, familia, educación... de lo que querían hacer ahora que estaban tan jodidos, dije al dueño, ¿por qué no lo hacemos de nuevo? Es decir, vamos a coger esto que hemos visto y vamos a repetirlo a otras personas. Vamos a asegurarnos de que efectivamente los resultados son los que queríamos y además vamos a dejar que más personas participen en la conversación y además vamos a refinar los resultados. Y así lo hicieron. En 2010 vuelven a hacer otra asamblea nacional, eso vuelve a ser cerca del 0,5% de la población irlandesa, otro 0,5% distinto, no el primero. Y bueno, pues los medios se interesan, hay medios no solo irlandeses sino también internacionales, hay bastante cobertura, siguen participando, el esquema es ligeramente diferente del que se realizan las mesas, pero está muy cercano. Acuden personas de todo orden y condición, la señora tan maja, que se llama Ingibio de la izquierda, tiene 79 años, era la persona más mayor, estaba en la sala de la nacional en ese momento, y el chaval de la derecha tiene 18 y esta persona más. Y bueno, los reunieron a una cantidad muy interesante del espectro social, para una representación casi exacta de la sociedad irlandesa y con eso se vistieron. Al día siguiente, o mejor dicho, en la madrugada entre ese día, la segunda asamblea y el día siguiente, se juntan en un hotel y se analizan de nuevo los datos. Todo esto se trabajó durante toda la noche, hay un trabajo muy importante, yo estuve en ese hotel la noche que lo hicieron y se trabajó, yo me fui antes de que la gente se operaba. ¿Pero trabajaron toda la noche? ¿Para qué? Para volver a recinar el documento que habían generado en la primera versión, coger la información que habían conseguido en esta sala de nacional y redactarlo de nuevo. ¿Por qué hicieron estas dos asambleas nacionales? El objetivo estaba puesto en un punto muy concreto. El objetivo era llegar en 2011 a la nueva redacción de la Constitución. Y así la mesa. Con el documento que se generaba en las dos asambleas nacionales, se sentaron las bases para que se pudiera generar un Consejo Constitucional en 2011 y ese Consejo Constitucional en las bases, de nuevo, como varias otras cosas de los que he comentado ya, un caso único en la historia. Es el primer Consejo Constitucional de un país que no está compuesto por una lista eleita, por una lista decidida por el gobierno en ese momento, o por un Consejo de aparición, nada parecido. Ese Consejo Constitucional está conformado por 25 personas que salen de 522 candidatos, que son, a su vez, cualquier persona en Islandia mayor de 18 años. Cualquier persona que sea ciudadana de Islandia puede decir, yo creo que me gustaría estar en el Consejo Constitucional de la Constitución y lo voy a hacer con lo que ya han dicho que queremos ser otras 1.500 personas antes y otras 950 personas antes. Y quiero trabajar en ese ámbito para tener una construcción para mi país. No sé cómo suena eso, a mí no es una ciencia ficción viniendo de lo que se ve en los televiarios aquí. Bueno, y empiezan a trabajar, empiezan a trabajar y eligen tres temas principales, los tres temas principales que le hicieron como desencadenante y conversaciones, no como la relación de la Constitución, sino para empezar a hablar, por la distribución del poder, la transparencia y la responsabilidad. Mañana estaré hablando de apertura de datos que tiene mucho que ver con ese punto de responsabilidad y con ese punto de transparencia y si queréis podemos hablar más en ese apartado. Pero una de las cosas que también me llamó mucho la atención eran las personas que de esas 522 candidatos ¿quiénes habían sido elegidos? No eran las personas más conocidas, no eran, no sé, banqueros, ni empresarios, ni políticos, porque si os fijáis, estos son los famosos pasos de la Constitución que han tenido proyectos de rampadas. Pero estos son los supuestos cuadros de la Constitución y no sé si alguien, me puede decir, aparte de filiaciones políticas, ¿qué tienen en común todas estas personas? Por tú. Son libres, sí, es un buen punto. ¿Qué más? ¿Qué hay en común? Son libres, la verdad es que la con un hombre. ¿Algo más? Aprobado. Casi, casi. ¿Qué han esperado que el abogado? Político. Sí. Absolutamente todo, el 100% de las personas que formaron parte de los padres de la Constitución, asuntos de las polémicos de carrera. En Islandia, tenemos un caso un poco distinto. Tenemos profesores de economía, tenemos médicos, tenemos abogados, granjeros, periodistas, un cura. el gerente de una, alguien conozca el juego Infomer, tuvo para jugar por internet ganar tan naves espaciales, la verdad es que es un teatro, o sea, si te gustan los juegos es un juego muy desconocido. Pues el gerente de la empresa que lo distribuye y que lo crea estaba en ese comité. Había un director de teatro, un profesor de la universidad, el director del Museo de Requiabique, antiguo director del Museo de Requiabique, un representante sindical y con eso un director de cine. No sé cómo decirlo sin expresión de fuerte, pero no hace falta ser muy visto para saber que la constitución que sale de unas personas así no es la misma que la que sale de las personas. Y bueno, eso se refleja en las constituciones que tiene cada país. Sin embargo, sin entrar exactamente al texto de la constitución, que luego podemos hablar si tenéis alguna duda al respecto, me gustaría tocar en esta parte final de lo que quería contar un par de cosas muy concretas que es cómo se hizo, cómo se gestionó esa relación de la constitución. Se redactó y se generó con un acercamiento muy parecido a algo que yo estoy muy cercano, pero puede ser que otras personas no estén. Y es como función de una empresa tecnológica que está en la casa. No sé, puede parecer que como todo el mundo habla de adquisiciones, empresas que se pongan de miles de millones y historias de nuevos ritmos en internet y estas cosas que la gente tenga una visión equivocada. Hay parte de la sensación de la innovación que no tiene un turismo. Tienen un absolutamente duro, estar muy molido, tener diferente idea y luego al final no hace nada físicos, cuando tienes el ritual lo que no puede tocar, lo que no puede sentir. Y me cuentas la que una historia de fin hace seis años que ya he visto a qué tomar lo que he visto. Pero claro, todas esas limitaciones pues tienen su resultado. Los resultados es que no te gastas mucha pasta en instalaciones, no te alquiles una oficina muy molona, no tienes la mejor chilla del mundo. A veces tienes que utilizar tu ordenador de trabajo o tienes el ordenador de casa. No tienes mucho dinero para pagar unas licencias de software del cojón de la baraja entonces lo que utilizas a maneras en internet gratuitas. Y todo eso fue exactamente lo que hizo el consejo del comité constitucional. Cuando llegué a Islán ya tuve la gran suerte de que Ethan Staff es un señor que me hacía que es el mejor técnico o ha sido el director técnico de ese comité. Es el comité constitucional. Y me he ido contando cosas muy curiosas. Me he ido contando cosas como que por ejemplo lo primero que hizo fue liberarse de la lógica como 10.000 euros en licencias del notebook que es el programa del correo electrón y alquilar Google Applications que es básicamente una versión de 50 dólares al año para gestionar todo el correo de responsa para que ellos pudieran trabajar online. También me contó que utilizaban no sé, para subir los vídeos de sus mesas de sus mesas de organización de sus reuniones que también utilizaban Dropbox para compartirse ficheros que bueno pues que utilizaban herramientas online para enviar las newsletters que eran gratis o que prácticamente no cuestaban tan duro que nueve de las personas que participaron en el comité de las 25 pusieron su ordenador luego de comprarlo sin ordenador. También me contó que cuando pidió presupuestos para comprar los que no iban a apuntar la gente empezó a pedir presupuestos y era curioso porque los mismos proveedores que cuando para su propia empresa o para su propia ciencia activa de esta verdad le habían pasado precios muy competitivos ahora que hayan que estar moviendo no es hombre competitivo específicamente no era eran bastante caros hasta que bueno hasta que un poquito se cerró el balda y dijo oye tío no te voy a tomar esto si quieres me voy a hacer presupuesto de verdad o si quieres que paramos el primo pues tendrás que el otro país no lo vamos a pagar y efectivamente consiguió descuentos del 50% con respecto a la cuota inicial no porque le descuentas en algo sino porque no había pasado precios real no lo que había pasado inicialmente para el gobierno y bueno básicamente intentó recortar todos los gastos posibles como se hace cuando no tienes dinero cuando se hace cuando pues bueno las infraestructuras no son los más importantes cuando no todo es tener un no sé un lugar de debate que no es 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 cuando no tienes esas cosas que la gente quiere hacer pues todo es más sencillo se va más rápido y se hizo también una cosa muy importante establecerlo como un proceso abierto si recordamos un poquito el proceso anterior que hemos visto la constitución española lo he visto en unos cuantos meses y bueno pues la tendría a través de los medios procesivos comparado a los periodistas pero obviamente tuvieron que hablar durante el tiempo de la operación en Islandia cada semana se publicaba el drag y no sé de nuevo puede sonar que es una pavada cuando el borrador lo publica me gustaría saber cosas políticos que tendrían la depresión y el reprimiento y las arabias para publicar algo sin que estuviera hiperrevisado hipertrabajado hiperfinalizado hipercontrolado esta gente cogía un borrador del que ni siquiera estaban seguros que todavía no estaba terminado que se estaba generando y lo publicaban cada semana y no les bastaba solo publicarlo cada semana sino que encima abrieron los comentarios es decir permitieron que la gente pudiera decir oye este artículo que estáis adaptando sobre la gestión de naturaleza esto no me parece todo bien o creo que podéis hablar de eso también como resultado a través de Facebook llegaron como 3.600 comentarios a un periodo de paranes de nuevo tenéis que medirlo en la escala de un país comunitario eso quiere decir que básicamente en una década de mil personas aportó una idea de la gestión y eso es bastante excepcional de todo el texto creo que os han dado un pendrive o os darán un pendrive o en algún momento os caerán un pendrive en el tenéis la propuesta de la de todo el texto legal yo me quedo con esta parte esta parte es el preámbulo de la nueva constitución y ha resaltado dos cosas nosotros que habitamos Islandia queremos crear una sociedad justa donde todo el mundo sea igual pero esto es un punto importante nuestros orígenes diferentes no se enriquecen y eso vamos a recordar las instituciones mucho más cerca de la ciudad ahora ahora pero se foca justo en lo contrario es decir que seamos distintos que haya gente de muchos lugares que haya gente muy distinta de una u otra no es algo negativo no es algo que rompe el país y otro punto muy importante tenemos la responsabilidad del legado para de futuras generaciones en cuanto a nuestra tierra en cuanto a nuestra historia nuestra naturaleza nuestro lenguaje nos gustaría me gustaría que penséis cuál ha sido la última persona que ha hablado en televisión en una reunión de un contexto político ya se ha hablado de lo que vamos a ver los próximos cien años ¿por qué? porque no está naturalizado un político a hablar de dentro de cien años ¿qué saben ellos de dentro de cien años si no les importa si no van a estar en el poder ni van a tener que reaccionar ni van a tener que ser responsables de lo largo esta gente dice bueno es importante es importante que pensemos en el futuro no se puede estar siempre no sobre cuatro años pensando en que con eso solucionamos algo sino que hay que mirar a largo plazo y en el propio preámbulo de la constitución loco termino ya la chapa sobre el proceso constitucional ha ido un par de de los sucesos muy curiosos que me han parecido interesantes resaltar sobre lo que ha ocurrido después de todo este de todo este proceso de la crisis de los bancos de las asambleas y de la constitución el primero de ellos es este y es un dato bastante curioso Islandia ha sufrido la mayor migración desde 1887 es decir miles de islandeses ha ido a lo largo y eso sigue si la migración sigue en un canario sigue habiendo gente que se va a la economía porque la economía no funciona tan bien como para quedarse es un buen dato esto estos son nueve libros que editaron una punición especial que generó el nuevo gobierno para investigar los talentos son nueve libros cuando yo llegué a Islandia se venían para la libre de una sala de bebé y se puede enfocar lo último de la red de la red o una de las del comité sobre que había enfajado durante estos dos últimos años en el que se ponía blanco sobre negro conversaciones transferencias de baneos de baneos todo el tiempo de las sutilezas que hicieron los políticos en aquella y colocar con los banqueros todo esto lo podías comprar de manera pública yo no conozco ningún otro país que haya tenido un esfuerzo tan grande de publicidad sobre los responsables de las redes por último un par de notas sobre lo que es el proceso en sí mismo que la desobediencia civil es una herramienta es decir que cuando Islandia decidió no quiero hacer esto o no creo que sea justo en el que nosotros trabajamos esto pues el plato en el parlamento es una cosa curiosa porque hay muchos contextos que yo tengo en la cabeza que no sé si es fácil de transmitir el parlamento es una cosa muy técnica en la época en la política sea como sea como sea bueno imaginaros seis veces estas una situación relativamente pequeña cuando ves toda la gente en una paja tan pequeña en el parlamento que te pasa en el parlamento la sensación que se produce es de que realmente está pasando algo y eso ocurría incluso antes de los disturbios es decir esa herramienta de decir nos hemos cansado ya funcionaba otro punto importante que la sociedad se arregla a sí misma que no necesita de héroes políticos para la solución y que no sé nadie tenía un premio de la asamblea constitucional ni de una constitución eran 25 señores que con su trabajo han conseguido hacerlo necesitaron una estructura muy compleja que los ciudadanos pueden ser no solo sujetos pasivos que pueden tomar decisiones y que pueden hacerle tanto que pueden hacer incluso una constitución que es la ley de luz y por último que utilizando tecnología y pragmatismo es decir algo que sea pues bueno con los pies a la tierra sin grandes pretensiones y grandes inversiones se pueden hacer cosas muy interesantes y bueno y a mí solo queda una pregunta de todo esto y es que si lo podemos hacer nosotros y nada más y muchas gracias Muchas gracias Aitor y Zuriñe y si queréis podemos empezar una ronda de debate o preguntas reflexiones que nos puedan surgir ¿Pasamos? Bueno, nada Puedes hacer una pregunta que no da un de los Bueno a ella que habló primero me gustaría preguntarte ¿Qué sentías cuando estás participando de esos cinco días multiplicarse esa esa protesta o esa búsqueda? Y bueno para esto la pregunta sí ¿Qué crees? Porque vivís ahí ¿Qué creéis que fue? Ingenuidad indiferencia o especulación pura y duda lo que llegó a Islandia en este proceso Bueno nosotros claro llegamos a Islandia en un momento que ya era más reflexivo había pasado toda la emoción del momento del alzamiento toda esa historia entonces la gente estaba en un momento más reflexivo había gente que opinaba que bueno que la cosa estaba muy parada que no sabían si hasta dónde iba a llegar esto o qué consecuencias iba a tener todo este alzamiento y entrevistamos a gente que sí que era parte activa de la situación ¿no? de Asilia una de las redactoras de la Constitución a Brigitte una parlamentaria del del movement entonces bueno lo que a mí sí me parece desde mi opinión y que sí que es importante cómo la gente se levantó cómo la gente tomó la decisión de hacer cosas por sí mismos de hacer los referéndums de hacer la nueva Constitución de bueno de levantarse y tirar yogures al gobierno de hacer que el gobierno caiga entonces desde ese punto de vista sí que sí que es te da optimismo ¿no? el pensar que hay otros sitios donde eso se hace y que se puede hacer a partir de ahí hasta donde llegue y bueno pues el enemigo es muy grande vamos a decir ¿no? pero sí claro que sí no sé si es una respuesta fácil de fácil de de definir yo creo que hay dos dos razones o dos acercamientos al problema uno el de la gente implicada más directamente es decir la gente del gobierno y la gente del banco es lo que decía antes y no hay falta ser un economista no hay falta ser un gran especialista si a ti alguien te dice que que él ingresa 15.000 euros al año y que debe 90.000 y que va a más no no hay espacio para la ingenuidad tú sabes que ahí está pasando tú sabes que eso no es normal que eso no es sostenible y si no haces nada por evitarlo tienes parte de responsabilidad y creo que es la razón por la que muchos islandeses se cabrea vieron claramente que esto no ha sido un problema de que hayamos sumado mal en el Excel es un problema de que alguien se ha lucrado de manera intencionada y ha utilizado toda la estructura del país para lucrarse y eso es lo que a mí yo soy ciudadano islandés y por lo tanto no tengo los mismos sentimientos aunque viva allí aunque lleve ya tiempo allí pero a mí es lo que de verdad me hubiera sacado de mis casillas lo que realmente me parece que sí que es grave y por otra parte por la parte de las víctimas yo no creo que haya víctimas es decir creo que hay parte que hay gente que es menos responsable en órdenes de magnitud posiblemente pero que cuando todo va bien pues todo va bien es decir a nadie le parece mal que le hayan subido un 300% en el último año el sueldo en el trabajo y que pueda permitirse cosas que hace 5 años no se podía permitir y que y que de nuevo no hacía falta estar muy metido en economía para saber que el desarrollo de Islandia en los últimos 5 años no era natural es decir que eso que si hemos sido si durante 10.000 años hemos sido pescadores y granjeros si en los últimos 20 años hemos sido pescadores pero un poco más pro con más industria y más tecnología y de repente en los últimos 5 hemos pasado a ser la potencia mundial en servicios financieros hombre puede darse a veces serán los milagros pero no son habituales entonces yo creo que hay parte de aceptación de bueno mientras haya mientras vaya bien y que es parte de lo que sin querer presentar o sea no quiero presentar tampoco una visión idílica de la sociedad islandesa hay mucha gente islandesa que se siente muy enfadada con otra parte porque la culpa es solo de ciertas personas es decir y tú formas parte un poco de la cadena también al transigir y al estar de acuerdo mientras las cosas iban bien es un poco fariseo estar con la ola cuando va bien y quejarte como mira lo que han hecho esto es cuando va mal entonces hay parte de la población que sí que tiene ese sentimiento de bueno nos la han jugado y hay otra parte que dice bueno desde luego nos la han jugado pero bueno mientras jugábamos no hay se quejaba creo que hay las dos las dos visiones vamos a acumular primero agradecerte la presentación que nos has hecho por su detalle y sobre todo por su actividad gracias oye me pide un poco aunque acabas de comentar si el PIB lleva a ser una mitad parte de la duda no hay muchos son pasas en el personal y también es decir esto es lo que va pasando a la gente va a tener la gente por el PIB es una mitad parte de la duda nadie se ha dado cuenta antes la prensa por ejemplo no se ha dado cuenta antes que va a pedir el millón es una cosa cuando pasó eso de qué caso se ha dejado esto Y ahora está de moda, los tiempos vienen de parado. Allí, ¿de qué está el parado? El paramento parado está avanzando. En cuanto a la mecánica de las asambleas, ¿quién lideraba? ¿Quién tuvo la idea de hacer ese proceso así? ¿Ese tema de las tarjetas? ¿Quién estaba detrás de todo eso? Una última pregunta y luego una sugerencia. La última pregunta sería ¿por qué creéis que este proceso ha sido silenciado? ¿Por qué no ha salido un cuarto de semana? ¿Cómo iba a Islandia? Mi sugerencia, que sea poco atrevida, te invitaría a que escribas un libro de Islandia-España, la transición del serpente. Seguro que si lo haces bien, te porras, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Lo que has contado es no tanto la intimación o la desobediencia cívica o la protesta, sino la transformación de eso en un espíritu en el futuro, ¿no? Y lo que pasa es que para el que me saco de seguridad, que todos los ciudadanos han tenido también como visión a veces en la crisis, y el que podemos hacer ahora para cambiar eso, ¿no? Entonces, las preguntas son dos. Uno, ¿cuál es el proceso que se aclare o en qué momento se transforma esa inclinación, esa protesta en esa capacidad de propuesta y de innovación social con todo este proceso que hemos tratado ahora? Y la segunda, que se más concreta, que esa nueva Constitución que han redactado de una manera participativa y políticamente vigente, que incluyen la totalidad de un sistema político. Es decir, propone un cambio de una democracia representativa basada en varios políticos a un sistema más activo que ha utilizado a la de la Cámara de la Constitución, ¿no? ¿Cómo plantean dos materias en la de la Constitución? Muchas gracias. El año 2000 es de 90.000. Nadie ha dicho, ¡Oh! Porque todo el mundo que va a la empresa es de 90.000. Se me ha hablado dos minutos ya con el tiempo en el que... Y así, profesiones domésticas. La importante sería que te están ahí, no la responsabilidad. Es un factor, no, 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 no. Pero no, 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 no. El otro día que es el colinero, creo que es, Y perdió un equipo que llevaba un coche un pollo de mío. Y de esa casada que estaba en Pados... Le contaba que había cambiado de quiche... Y entonces había mandado 45 mil euros. Y he empezado a comprar un carro, y... Me veía suelta ¿no? No, 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 me va y me mandaban en esta casa... y no lo había crecido. Eres van con la gente una copia y un plan de interés. Gracias. Y, segundo, en la conclusión de los más activos, el futuro de la Secretaría de Salud está en la forma de acercarnos con el gobierno de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud. Pero, en realidad, se ha hecho algo de eso, de acuerdo a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud. Y, ¿a qué va a pasar el momento de adelante con la Secretaría de Salud actual de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud actuales? Recogemos ya a todos porque estamos cercanos a las dos. Ya hacemos la última ronda de respuestas de Héctor y Turiñe y nos vamos a comer. Bueno, agradecerles a todos las presentaciones. Muchas gracias, fue muchísima gracias. Muy bien. Y he llegado a un punto de reacción, es igual que las compañeras que han hablado, pero dos preguntas que hicieron. ¿Qué pasa ahora con la lanza? Es decir, una reacción económica, financiera, portante, y cierras en la lanza. ¿Qué pasa ahora con medidas preventivas de estar tomando y cómo la ciudadanía se está utilizando? Y la pregunta es, me tengo un poco confundente el papel del gobierno. En todo este proceso de ciudadano, haciendo el partido de su mundo, el cambio del gobierno, ¿cómo se van formalizando espacios de concertación? ¿Qué se analiza? ¿Al diálogo? ¿Cómo va a ir bien? Pues nada, aquí. Lo tuyo. Bueno, me paso, a ver, voy a recordar las primeras. Hablamos de cómo la deuda era cinco veces superior a la producción de ciudad bruto y cómo era posible que no hubiera habido una denuncia antes. Bueno, pues yo creo que, hombre, cuando es blanco y está en una botella, pues va a ser leche. Quiero decir, si no ha habido denuncia y no hay ningún tipo de comentario por parte de las instituciones que son conscientes de las cifras, y no hay parte de comentarios por los medios de comunicación que son conscientes de lo que está pasando, y todo el mundo calla mientras otros hacen, la explicación más obvia que queda explicar es que hay confabulación entre ambos. Es decir, en que unos callaban porque les interesaba que a otros les fuera bien. Y para mí esa es la conclusión más obvia de que durante el proceso especulativo no se haya parado antes, que simplemente le venía bien a los políticos no sacar el tema y a los medios de comunicación tampoco. Parece que esa es la razón final por la que realmente el proceso se plantea como, de repente pasa todo esto. Sin olvidar que puede ser que el nivel de conocimiento de la población no sea el mismo antes de la crisis que después sobre su situación económica. Se hablaba antes también de la tasa de paro. Las tasas de paro en Islandia son muy bajas, pues es una sociedad muy pequeña. Para detrás una idea, una crisis, que fue la que ocurrió en 2008, supuso pues 2.800 puestos de trabajo destruidos. Y eso es una crisis, es un tema importante para ellos. O sea, hubo 2.800 personas que pertenecían directamente a los tres bancos que se declararon en quiebra que se fueron al paro. Y es un porcentaje importante para ellos. Me gustaría citar también que una cosa muy curiosa, un efecto colateral muy curioso de la hecatombe financiera, es que los bancos eran básicamente la esponja que había estado absorbiendo el talento tecnológico de Islandia durante los últimos 20 años. Es decir, prácticamente todas las personas que se licenciaban de informática entraron a trabajar para los bancos, básicamente porque el sueldo era bueno y todo el mundo quiere tener un empleo en un banco. Y eso desapareció desde la noche a la mañana. El resultado es que ahora hay 20 startups en Islandia que no existían antes de la crisis. Y eso ha ocurrido en dos años. Otro punto, el tema de los líderes de las asambleas. Hubo varias personas, diría que bastantes personas, que participaron en la organización de las asambleas en ambas. Las que yo conozco al menos son o bien relativas al mundo empresarial, gente que tenía empresas pequeñas, normalmente no son grandes holdings, o bien gente que era activista de derechos sociales o de libertad de expresión, diferentes plataformas. Y también gente que estaba cercana a partidos de izquierdas. Ahora mismo hay un gobierno de coalición socialdemócrata y izquierda verde. Pues gente que estaba en ese nuevo gobierno, entre comillas. Pero yo no tengo la sensación, ni he oído a nadie, que estuviera dirigido por ellas, sino más bien organizado por ellas. Y no es el último capote. Ah, sobre el tema de si ha sido silenciado o no. Bueno, a mí me gustaría recordar que cuando he preguntado quién sabía algo de Islandia o había estado en contacto, nadie sabía nada. Islandia es un país muy pequeño y está en mitad del Atlántico. Y bueno, quitando esta orgía financiera de los últimos años, pues eso tiene una economía muy pequeña, básicamente un porcentaje muy alto es relacionado con la industria pesquera. Igual que no te llegan noticias de cuándo va bien la economía islandesa, en los 90, no entiendo por qué tendría que llegar ahora. Pero yo no soy muy fanático de las teorías estas de la conspiración, de que se oculta, sobre todo hoy en día, donde cualquiera puede difundir información de manera más o menos libre, de que se oculta o que no aparece en los medios. No sé, yo imagino que hay medios que al final son más afectos a un lado que a otro y no están contentos con publicar la noticia. Pero de ahí a que se oculta intensivamente es un poco especulativo. Y vuelvo a decir, que no vivimos en los años 50, ya no hay un canal de televisión. Vivimos en una época en la que cualquiera puede publicar cualquier cosa instantáneamente. Y de hecho, por ahí ha llegado mucha de la información que ha salido de Islandia. Bueno, pero yo sí pienso ahí que en los medios de comunicación, digamos, más tradicionales, como puede ser la televisión o en los periódicos, de alguna manera, y sabiendo que están bastante monopolizados, quizás tampoco interesaba, igual por eso mismo, por eso mismo, por su enfoque, tampoco interesaba. Yo acabaría de diferenciar efectivamente entre igual dos tipos de medios de comunicación, los islandeses, que yo ya te digo, creo que tenían parte de responsabilidad en callar, y los exteriores. En los exteriores, efectivamente, no digo que no haya menos interés, o sea, por una parte, no digo que no haya menos interés, es simplemente que me interesa a lo internacional lo que pudiera estar pasando allí. Y por otro, que haya muchos medios que no se sienten cómodos diciendo, oye, que aquí ha pasado esto. Porque claro, cuando salen revoluciones en Oriente Medio, todo el mundo lo ve como, fíjate, que ahora se están democratizando. Claro, si ocurren en Islandia, que es un país que tiene mil años de tradición democrática y que tiene el Parlamento más antiguo en el mundo, la gente diría, vaya, este no es el perfil típico de país, cuando ocurren estas cosas. Eso puede estar relacionado. Alguien me preguntaba después por el tema de la transformación entre la desobediencia civil y que de ahí sale algo. La verdad es que a mí es también lo que más me alucina. Pues si os fijáis, hasta el momento, hasta enero del 2009, pues no encuentran grandes diferencias. Es decir, aquí también se ha cabreado mucho la gente y también se han hecho muchas manifestaciones y también hay mucha gente indignada y mucha gente enfadada. ¿Por qué allí hay un proceso en el que alguien dice, oye, en vez de quejarnos tanto vamos a hacer algo productivo? Pues bueno, los islandeses son gente que, pues bueno, muy tranquila, quizás otro temperamento, es una sociedad muy cohesionada. No es una sociedad en la que o eres facha o eres rojo. Hay puntos intermedios, hay gente muy intolerante, es un país muy igualitario. No hay absolutamente ningún problema con género, ni tampoco sexual, ni político. Quiero decir, la gente no está en los extremos. Y claro, eso ayuda, que la gente hable. Claro, cuando no estás polarizado o estás contra mí o conmigo, pues las cosas se convierten en algo productivo de manera más sencilla. Aquí, pues posiblemente sea más difícil. Otro punto que me interesaría recalcar, porque no quiero que quede una sensación idealizada de Islandia, es que muchas de las cosas que se hacen allí no son exportables. Es decir, es un país de 300.000 personas, con una estructura muy concreta, con una distribución poblacional muy concreta, con una economía muy pequeña y eso no se aplica, por ejemplo, a 80 millones de habitantes en Alemania, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Y bueno, todo influirá. Influirá la parte social y la parte de un poco su contexto. Y sobre los cambios políticos en la nueva Constitución. Bueno, uno de los apartados, uno de los capítulos de la nueva Constitución es la separación de poderes. Ahora mismo, para trataras una idea, la Iglesia, por ejemplo, todavía está en una relación un poco difusa con respecto al Estado. Tienen todavía, pues bueno, cierta potestad económica y no poder legislativo en absoluto, pero sí que tienen más ligazón con el Estado del que puede tener en otros países. Eso también es una de las cosas que aparece en la nueva Constitución. Y sobre todo la separación de poderes legales y relacionado con una democracia más participativa, la capacidad de las leyes para poder llamar al referéndum en más ocasiones de las que podían actualmente, para poder pedir la opinión de la gente de manera más frecuente. Y otro punto importante, la transparencia, que citaba en algún momento, que permite que poco a poco se vayan difundiendo más información y más participación entre la gente. Es decir, que las leyes, aunque no esté redactada así específicamente, que vaya a haber una obligación legal de tener más apertura de datos, más apertura en cuanto a la participación de la gente y a la redacción de las leyes. Y esos son puntos importantes. Había un punto que a mí me llamó mucho la atención y es que había un capítulo que suele aparecer en mucha Constitución, que es el capítulo de los derechos humanos. Y en la nueva Constitución se ha renombrado a derechos humanos y naturaleza. Es decir, que se considera la naturaleza y el entorno, el ecosistema, como un derecho universal, propiedad de los islandeses, que no está sujeto a intereses particulares, intereses privados. Comentaba Alberto antes también el tema de que cuando he dicho que alguien debía cinco veces más de lo que ingresaba, nadie se ha llevado las manos a la cabeza. Es representativo y es significativo que efectivamente sea así. Es decir, que aquí la gente considere que sea normal pagar una hipoteca durante 50 años, por ejemplo, que es un contexto normal. Es decir, como decía el mago, esto, cuando se llama la foto, esto no es normal. Pasa que, bueno, en la mecánica diaria puedes perder. A lo largo de tu vida estás siempre metido dentro del contexto y pierdes la dimensión. Y es posible que se vea más fácil o incluso que yo la haya visto más fácil cuando te vas a otro país. Como decía Saramago, que no es que otro mundo sea posible, es que otro mundo es seguro. Es decir, es que está ahí. Hay otra manera de hacer las cosas. Y creo que las últimas preguntas que me quedaban eran, ¿cómo se eligieron las 25 personas, las 522? Hubo una votación, todo el mundo podía participar, un referéndum, o sea, una votación en la que se elegía. El gobierno estuvo mandando una especie de guía con los datos de las 522 personas a todas las casas de Islandia. Se pidió a los candidatos que creasen una página de la Wikipedia y que se pusieran en contacto con varios medios de comunicación para que les hicieran una ficha. Se creó una página web para que la gente pudiera ver cada candidato, quién era y qué es lo que hacía o cuál era su interés en participar. Y la gente tuvo un par de meses para poder ponerse al tanto. La participación fue muy baja, fue un 40% aproximadamente. Las razones de por qué fue tan baja, se puede especular sobre el hecho de que la gente no creyese que eso iba a servir para nada o que la gente simplemente estuviera descontenta o que estuviera enfadada. No lo sé, la cuestión es que esa es la participación. Y las perspectivas a futuro, para mí, claro, es que todo es comparativo. Para mí me parece, puta madre, todo me parece fantástico, porque es que el contexto actual aquí es tan malo, es tan radical, es tan o blanco o negro, o izquierda o derecha, o la culpa es tuya, la culpa es de aquel, o no sé qué, que es que, claro, llegará un momento en el que la gente se sienta, 25 personas se sientan, hay un cura y hay una persona que no es cura. Debaten sobre si el Estado tiene que seguir ligado a la religión y al final el draft, el borrador al que llegan los dos juntos, es aprobado de manera masiva, es decir, por el 100% de los votos, oye, es que esto es maravilloso, comparado con lo que me ha caído a mí, esto es fantástico. Entonces, perspectivas futuras, pues depende con quién lo compares, mejores que muchos y peores que posiblemente que alguno. Para mí, positivas, para mí muy positivas, sobre todo por eso, porque decía que hay mucho talento que estaba retenido o estancado que ahora está intentando hacer cosas. Y porque es una sociedad, son gente muy trabajadora, gente muy maja, gente muy trabajadora y que sabe que poniéndose de acuerdo y tirando para adelante, salen para adelante. Y ahora, por ejemplo, están metiendo mucho interés en el tema del turismo, saben que la gente le encanta ir allí, que le encanta el paisaje y se han puesto, por ejemplo, a potenciar eso con varias campañas de marketing y tiran para adelante. Y medidas contra la banca y el papel del Gobierno del proceso. A mí me hizo mucha gracia unas declaraciones que hizo el actual presidente de Islandia, que dijo que el social media ocupó una posición tan importante y de tanto peso hoy en día que los puntos de decisión tradicionales han pasado a ser una pantomima. Él está condicionado porque es el presidente de un país como Islandia. Pero creo que es de los primeros que se ha atrevido a decir en voz alta lo que muchos otros están empezando a pensar, que las cosas ya no son como él, que las cosas ya no están sujetas a los puntos de poder y a los puntos de decisión tradicionales, que hay gente que está consiguiendo hacer cosas de repercusión a través de otros medios. Y yo creo que él es el primero que se ha atrevido porque también, claro, lo puede decir con mucha más libertad que lo puede hacer Merkel, por ejemplo, que eso está pasando. Y medidas contra la banca. Hay varios apartados en la nueva Constitución sobre el límite de la deuda que pueden contraer, que es básicamente uno de los puntos que los economistas señalan como principal causa de la catombe. Y luego también se presentó la solicitud ya para entrar a la Unión Europea. Es un punto en el que la sociedad islandesa está un poco separada. Hay gente que piensa que entrar a la Unión Europea no va a ser bueno, que vamos a tener que participar de las cuotas de pescado, por ejemplo, de la Unión Europea, que al final vamos a perder la independencia y que va a ser un problema, que nos la van a meter, como se la han metido a tantos países en Europa. Y hay otra parte que piensa que con una moneda que no fuera tan pequeña y tan sobrevaluada como la corona islandesa y con el euro, pues que el golpe hubiera sido más pequeño. Y, bueno, no están de acuerdo. O sea, yo, la gente con la que hablo, hay gente que opina en ambos sentidos. Por resumirlo de alguna manera, la gente más tradicional, más reaccionaria, más de derechas, está en contra de la adhesión a la Unión Europea. Prefieren seguir manteniendo su independencia con sus bancaladeros de pescado y con su moneda propia y tal. Y la gente más cercana a movimientos de izquierda, socialdemocracia y tal, está más a favor de la Unión Europea, sobre todo por consolidación, porque sentirse menos, que están en menos peligro, es decir, que están más arropados por una moneda más fuerte y por más países. Y eso era la última tienda.